Y en las fuerzas básicas, también hablándoles del torneo en la categoría juvenil A en la cancha de la cantera, se jugó el partido entre Xela Jumario Camposeco y el equipo de Malacateco Jornada 2. Xela venía de haber perdido en su presentación visitando el equipo de los Leones de San Marcos. Y esta jugada a minuto 37 ya de la segunda parte, Xela jugaba con 9 en el partido tras la expulsión de dos jugadores. Pero vean cómo se saca este potente disparo, Mauro Pérez al minuto 37 y era entonces la felicidad porque con esta anotación el conjunto de Xela terminó ganándole al conjunto de los Toros de Malacateco y sumó sus primeros tres puntos en este torneo de las fuerzas básicas en la apertura 2019. Y ahora pues se presentará el equipo de Xelajú el próximo domingo en el Mateo Sica y Paz, frente al conjunto de Siquinalá a las 12 del mediodía. Ahí en lo que va a ser la actividad de la jornada número 3, domingo 1 de septiembre. Así está entonces la preparación del equipo en la juvenil A para lo que es este torneo de fuerzas básicas. La verdad estuvo el partido muy complicado, pensamos que no iba a ser así, pero bueno, se nos complicaron las cosas ya que nos quedamos con dos hombres menos, pero hicimos lo que pudimos. Bueno, ¿qué nos platicas de lo que se ha hecho en el torneo? Pues hemos ido trabajando y mejorando ya que no hemos comenzado de la mejor manera, pero estamos trabajando para mejorar día a día. ¿Y esta semana estuvo el proceso de selección? Sí, la verdad muy contento por eso, estuve tres días en proceso de selección, pero bueno, ahí estamos. ¿Qué tal partido del domingo en Siquinalá? ¿Se le pudo ganar a Siquinalá en la final del pasado torneo? Sí, fue una final muy emocionante, pensamos que iba a ser algo muy complicado, pero se nos dieron las cosas y bueno, ahora, a defender el título. Hay un partido importante que tenemos contra Siquinalá, verdad, yo creo que aquí se sacó el resultado contra Malacatec, un partido un poco complicado porque quedamos en dos jugadores al final, pero lo importante es que se pudo sacar el resultado. El segundo tiempo se fue el equipo muy ordenado con nueve jugadores, verdad, ahorita tenemos un partido importante afuera, preparándonos ya para ese partido. Bueno, interesante esta semana el estudio porque se tuvo la participación ahí de jugadores en proceso de selección en los microciclos. Sí, es importantísimo, verdad, creo que el jugador viene motivado, hoy se va a presentar en el entrenamiento y esa es una gran motivación para los jugadores. Esperamos que el equipo pueda seguir aportando, aportando a los jugadores en la selección, eso es importante para el grupo, importante para el club también. Y ahora, bueno, visitan a Siquinalá, recién recordamos ese partido de la final cuando se les pudo ganar y levantar esa copa. Sí, es un partido difícil, yo lo veo el equipo de Siquinalá muy bien en el torneo, con muy buena puntuación en el torneo, entonces es un partido difícil, pero vamos a prepararnos para hacer ese buen partido, creo que durante la semana trabajamos bien, estamos bien, esperamos que podamos sacar un buen resultado ahí afuera.